Hola, bienvenidos a Cocinando a lo Cubano. Hoy vamos a hacer una de las recetas más típicas de la gastronomía cubana y es el congri. Primero que todo hay que lavar muy bien los frijoles. Los lavamos como tres veces. Voy a usar una libra de frijoles negros. Ahora tenemos que ablandar los frijoles. Lo voy a ablandar en la olla de presión y le voy a poner unas hojas de laurel para que empiece a darle su sabocito. Yo lo voy a hacer en la olla de presión y cuando empiece a pitar la olla, los voy a tener así con presión por 15 minutos porque estos frijoles son blanditos. Si los va a cocinar en otra cazuela regular que no es de presión, le debe dar quizás 25 minutos o hasta que el frijol esté blando pero no desbaratado. Mientras los frijoles se están ablandando. Esto es un ají entero y una cebolla cortadita. Esto lo vamos a poner en la cazuelita para hacerle el sofrito al congri. Por supuesto que lleva ajo. Yo le pongo bastante ajo, cebolla y ají. Yo no le pongo nada de grasa de puerco porque no me gusta. No me gusta a mí comer tanta grasa de puerco. Y va a quedar delicioso. Entonces vamos a ponerle la cebolla y el ají para el sofrito. Y un poquito menos de media taza de aceite. Puede usar aceite de oliva o aceite vegetal. Esto va a llevar ajo también. Pero el secreto para evitar que se le pegue, se le pegó este arroz. Va a ser sofreír el arroz con esto, con el sofrito. Antes de echarle los frijoles. Entonces lo que yo hago es que primero lo sofrío un poquito con la cebolla y el ají. Y después le echo el ajo porque si le ponemos el ajo desde ahora se va a quemar. Y usted sabe que si el ajo se quema se echa a perder el plato que va a hacer porque se pone muy amargo. Entonces ya a esto le voy a poner el aceite. Yo no lo mido porque ya yo tengo más o menos una idea. Miren, ya pasaron 15 o 17 minutos más o menos la verdad. Y voy a lavar el arroz. Ya apagué los frijoles. Ya apagué la candela de los frijoles. Y vamos a lavar el arroz. El arroz hay que lavarlo por lo menos 3 o 4 veces. Esto también es importante para que el congrín no le quede empegostado. Porque el arroz tiene como un albido que hace que se empegoste también. Entonces mientras más clarita quede el agua cuando uno lo lave, la última vez mejor. Ya cuando lo lavó por última vez lo escurre muy bien para sofreírlo con la cebolla y el ají. Pero yo le enciendo la candela. Se la voy a poner alta porque no la había encendido antes. No importa qué tipo de arroz usted va a usar. Mientras usted lo sofría con el ají y la cebolla no tiene nada que ver qué tipo de arroz sea. Le pone las 3 tazas de arroz. Esto le parecerá raro. Esto no es obligatorio hacerlo. Yo no siempre se lo hago al arroz. Pero en caso de duda o si a veces, como a veces estoy un poco apurada y no quiero que por el apuro me quede empegostado. Porque a veces uno se atormenta cuando está cocinando o cuando tiene visita o algo así. Entonces, para no correr el riesgo, yo sí se lo hago. Y me gusta porque queda muy rico el arroz bien desgranadito. Por esto tiene que quedar bien escurrido. Usted lo escurre bien, use una cuchara de esta de madera para que no raspe la cazuela. La mía está raspada pero es de vieja ya. Ahora le voy a bajar otro poquito la candela. Usted va a sentir que como que se le quiere pegar en las orillitas. No deje que se le pegue. Si usted siente eso, inmediatamente le baja más la candela. Esto no tiene que ser con la candela alta. Nada más al principio y enseguida le baja la candela. Confía en mí y hágale esto. No se le va a empegostar. Si va a ser un arroz amarillo, hágaselo también. Usted va a ver que no le va a quedar empegostado. Esto se lo va a hacer por unos 3 minutos. No puede dejar que se le pegue. Tiene que revolver y revolver. Recuerde, el arroz bien, muy bien enjuagado y hacerle... Entonces ahora le voy a poner el ajo triturado. Aquí tengo como 8 dientes de ajo triturado. 8 o 9. A mí me gusta ponerle bastante ajo y cebolla. Ahora que le puso el ajo, tiene que tener la candela más bajita porque el ajo no se puede quemar. Y esto con el ajo sí va a ser un momentito nada más. Recuerde, esto no es necesario, no es obligatorio hacérselo, pero si usted tiene problemas de que le quede empegostado, entonces por eso lo estoy haciendo. Así no le va a quedar empegostado. Usted va a ver. El por qué no se pega el arroz es porque crea una capita en cada granito como si lo friera. Aquí la cosa es, cuando usted sienta que se está pegando, ya sabe que tiene que revolver más rápido o tiene que bajar de la candela. Y ahora que el ajo se cocinó un poquito, ahora le subo un poquito la candela y ya le voy a poner el caldo de los frijoles. Tengo tres tazas de arroz, solo voy a poner una, dos, a ver cómo pesa, tres de caldo y le vamos a dejar caer los frijoles. Yo no se los voy a poner todos, le voy a poner quizás la mitad, la mitad o un poco más de la mitad. Si a usted le gusta con más frijoles, se lo pone todo, casi de bien. Yo creo que habían tres tazas justo de caldo. Ahora rapidito, cuidado no tenga la candela muy alta porque se le seca inmediatamente. Ahora aquí le voy a poner una cucharada de sal y posiblemente necesite más. Pero yo lo voy a probar ahora. Esto es media cucharadita de comino, media cucharadita de orégano y esto es una cucharadita de sazón completo. Ahora lo voy a revolver bien y voy a, ya huele rico por todo eso que le puse. Le voy a chequear la sal. Revuelve bien que se riegue todo el polvito y todas las especies. Le pruebo la sal, le voy a poner media cucharada más y le voy a poner media taza más de agua. ¿Por qué? Porque lo veo muy seco. Le voy a poner la sal aquí para que se disuelva y se lo voy a poner encima. Como está medio seco, no importa. Ahora yo lo voy a tapar con papel de aluminio. Le pone la candela bien bajita y se olvida de que él está aquí. Déjelo por lo menos 20 minutos así, con la candela bien bajita y tapado. Por encima de la tapa también le puse papel de aluminio. La importancia de todo es que lo sofría y que no le quede mucha agua por encima al arroz cuando lo vaya a cocinar. No le puede quedar agua por arriba. Tiene que quedar el agua, vamos a decir, si le puso 3 tazas de arroz, 3 tazas y media de agua porque los frijoles también necesitan un poquito de agua y le van a robar al arroz. Entonces le pone bastante papel de aluminio y le pone la candela bajita, pero no exageradamente bajita. Está bajita, pero se tiene que cocinar mínimo 20 minutos así. Bueno, ya llegó la hora de la verdad. Vamos a ver cómo está la cosa. ¿Qué ustedes creen? Y ahora aquí con tenedor. Ojalá lo puedan apreciar bien. Está blandito, pero desgranado. Nada de pegoste. Bueno, pues ahí tienen el congrí. Espero que hagan la receta exactamente como les expliqué para que no les queden pegostados. Que lo disfruten muchísimo. Gracias por visitarme. Gracias por sugerirme la receta también. Ojalá se suscriban y compartan el video. Recuerden que hay muchas personas que quieren probar nuestro congrí. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!